Hola, muy buenas. ¿Habrá algo en lo que fastidiar que este gobierno no lo haga? No lo creo. En esta ocasión le ha tocado el turno al ministro de Medio Ambiente, el señor Arias Cañete, el ministro de los yogures, que rima con Carrete, con Siete, con Albacete y con otras muchas palabras, que se le ha ocurrido echar la imaginación y cambiar la ley de costas, intentar cambiar la ley de costas, que lo va a conseguir por supuestísimo, para conseguir algo maravilloso, algo que yo creo que es de haber dado a la cabeza, haber dicho, ¡ahora! ¡Este es lo que tenía que hacer! Va a cambiar la ley de costas y va a cometer otro de los pecados que nos ha llevado a la situación en la que estamos ahora mismo en este país, esta situación tan maravillosa, uno de los motivos por los que estamos sufriendo estos momentos tan gloriosos en nuestra querida España. El ladrillo. En la nueva ley de costas está contemplado que lo que tenía una protección ya no la tenga, o por lo menos en parte. Hasta ahora, desde la línea de costa hacia el interior, los 100 primeros metros estaban protegidos. A partir de ahora va a haber solamente 20 metros protegidos. ¿Por qué? ¡Ah! Pues yo creo, bajo mi humilde y lamentable opinión, es que una vez más se prioriza el bien particular en contra o en deterioro del bien general o el bien común. ¿Es con esto que se consigue? Pues con esto se consigue que todos aquellos especuladores, canallas, especuladores que no tienen otro horizonte en su vida que el propio beneficio, hagan de esa zona de costas su negocio y vuelvan a forrarse posiblemente a costa de lo que es de todos. En fin, también además de eso, a todos aquellos que construyeron de manera ilegal cuando esta zona estaba protegida, también se les amnistía. Es otra amnistía contra los golfos, pero está bien, está bien, está bien, porque pelillo está mal, si es que ¿para qué vamos a ser rencorosos si al final uno sufre? Y eso está muy mal. Bueno, hombre, esto tiene una pega y es que posiblemente Arias Cañete, el ministro de los yogures, que rima con Siete, con Carrete y con Albacete, y con otras muchas palabras, tampoco vamos a dejar ahora a discriminar otras palabras, va a ser posiblemente el último ministro del medioambiente que exista, porque a partir de él los ministros que vengan del ramo van a ser ministros del 10% de ambiente, porque no creo que ya dé para más. Bueno, esto es lo que yo opino sobre esta nueva ley de costas que vamos a tener. Hoy aquí tenemos el testimonio de una persona que pertenece a la Asociación de Constructores Especuladores de Costa, que evidentemente quiere permanecer en el bicarbonato, pero que nos va a contar los proyectos, los planes que tienen ellos una vez que esta nueva ley de costas sea aprobada. No pierdan detalle, porque si pierden detalle, al final habrá detalles que se pierdan. Hola. Hola. ¿Qué pretenden ustedes en cuanto a la ley de costas se lo permita? Bueno, pues nosotros lo que pretendemos es que se recalifiquen una zona de mar, o sea, lo que son las 200 millas de mar que pertenecen a España, gracias a algunos alcaldes que nosotros conocemos, con los que trabajamos muy asiduamente, para poder construir urbanizaciones acuáticas en el agua, y esto será desde Granada hasta la costa de Tarragona. ¿Y lo que es la costa catalana no piensan ustedes hacer nada? Bueno, vamos a ver, es que los chanchullos hay que repartírselos, eso ya se lo chanchullarán otros. ¿Y no piensan ustedes que eso es malísimo para el medio ambiente? Pues hombre, yo creo que todo lo contrario, ¿no? Porque pensamos hacer macrodiscotecas, pubs, flotantes, karaokes, y eso ya no para el medio ambiente. Eso es ambiente total, o sea, ambiente completo 100%. Incluso estoy seguro que sobre todo al principio se ofrecerán segundas copas gratis para que aquello coja cuaje, para que aquello cuaje coja nivel. Bueno, pues muchas gracias y espero que fracasen en su iniciativa. Pues nada, gracias a usted, yo también le quiero. Antes de decir adiós me gustaría pronunciar unas palabras de despedida y unas palabras que vayan encaminadas a lo que yo creo que le ha pasado a este gobierno con la nueva ley de costas. Yo creo que de verdad han sido un poco cobardes y no se han atrevido a hacer lo que de verdad, de verdad, de verdad les apetecía. Que era ni más ni menos, según me han dicho fuentes, unas fuentes que tengo yo muy mal informadas, lo que les apetecía de verdad, de verdad, era alicatar toda la zona de playa, todo lo que es playa en la costa, en el litoral español. ¿Por qué? Pues con muy buen criterio, señores. Porque la arena es un coñazo. Así, así de claro. Es que lo es. Se te pega ahí, ya no te digo nada cuando sales del agua y todos los pies pegados. Un asco. Pero no se han atrevido. Para la siguiente. Adiós. ¡Gracias!